Hola, ¿cómo están? Me gusta dar buenas noticias, sobre todo para aquellos que arrancaron sus vacaciones, que esperan calorcito para este verano. Dato relevante, un verano muy caluroso, pero sobre todo para aquellos que no esperan lluvias. Mirá cómo va a estar el tiempo. Cielo parcialmente nublado en gran parte del país, se asoma un poquito más el sol y esperamos sí algunas lluvias para el noreste argentino, en la provincia de Misiones y al norte de Formosa. Aunque no es el caso de la provincia de Córdoba, que espera muy buen tiempo, el sol toma protagonismo con algunos intervalos nubosos, el viento estará soplando del sector norte-noreste por momentos, esto va a provocar aumento en las temperaturas. Mínima de 18, máxima de 33 para Córdoba capital. Para el sur provincial, también las mínimas rozarán los 17, 18 grados y las máximas llegarán los 33, 31 para zona de Traslasierras. Espero que te haya sido útil esta información. Si querés más detalles, podés entrar a infoclima.com y seguirnos también en nuestras redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima, muchas gracias.